El camino, estados de la materia y cambio de estado Cambio de estado Vamos a ver, hemos dicho que hay tres estados, bueno hay cuatro, ¿no? Pero el cuarto no... Sólido, líquido y gaseoso Bueno, por el cambio de sólido a líquido, tenemos un cubito de hielo que lo calienta Se llama fusión ¿A qué temperatura el hielo se convierte en agua? A cero grado Pues este es el punto de fusión del agua ¿Punto de fusión o temperatura de fusión? Entonces, a ver que tiene que esta temperatura constante de cien grados Ahora, de líquido a sólido, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo Solidificación Solidificación Cuando tú metes un polo flash en el congelador, se solidifica Cuando baja de cero grado, se mantiene por encima de cero No, pero cuando baja de cero Además, el agua es muy graciosa ¿Vale? Si tú coges un polo flash Tú verás que no está lleno hasta el tope ¿Por qué? Me están tangando, hay que ver que gente Son unos ladrones No ¿Por qué? Porque el plástico, cuando se mueve, el agua va cambiando de forma No, porque el agua es el único elemento que aumenta de volumen cuando se solidifica El resto de los líquidos Cuando aumenta la temperatura, es lo que dice tu maestra Se juntan las bolitas y se hace más chico No, el agua no El agua se juntan las bolitas y se hace más grande Por eso las metáforas tienen fallas Entonces, por eso los polos flash no pueden estar llenos hasta el borde Porque al aumentar volumen, ya se va a rellenar eso Si tú lo llenas entero de líquido Se rellena Claro Como alguna en un traje de sábado por la noche De líquido acá, ¿cómo se llama? Vaporización, ¿no? Mira, a ver Yo es que estas cosas... No me acuerdo ¿Vaporización lo que he dicho yo? No, lo que he dicho yo 100 grados centígrados Es el punto de vaporización o temperatura de evaporación Y también pasa de gaseoso líquido que se llama Condensación Que es lo que le pasa a las gotas de rocío Las gotas de rocío es La neblina que hay en el aire Se condensa Y se quedan las gotas En las hojas como gotas Y luego puede pasar directamente el sólido gaseoso Si lo calientas mucho, muy rápido hace ¿Cómo? ¿A mí qué? No me acuerdo No A ver si me acuerdo Vamos a hacer un esfuerzo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No Tiene un nombre más azul No Natalia ¿Se acuerda o no? Casi la más Búscala, anda Lo pasas de sol y de gaseoso automáticamente Sublimación Sublimación Se llaman los dos sublimación Soy sublime ¿Cómo es? ¿Cuál es? ¿Cómo es? ¿Cuál es? Gracias por ver el video